Están reacostumbrándose o reeducándose en cuanto a los sabores o en cuanto a comer sano. Vos hacías mención de la crisis. Yo creo que esta crisis está buena. Está buena en un sentido, ¿no? Que es agudizar el ingenio en cuanto a qué sabores llevar a la cocina, qué sabores descubrir. Y sí, como vos decís, se está tornando un poco más saludable, por suerte, el comer. Comer más variado. Comer no solamente éramos una zona o es un país muy carnívoro. Gracias a estas escuelas de cocina, a estos programas de televisión que se encargan o nos traen diversas culturas, podemos desarrollar platos nuevos o incursionar en platos que antes nuestras abuelas por ahí no nos hacían por falta de información, por falta de producción en el país. Pero hoy, por suerte, estamos con un abanico inmenso en lo que es gastronomía regional, sobre todo. Ojalá que Corrientes, así como Resistencia, empiece a ser el disparador de lo que es nuestra cultura gastronómica. ¿Qué es el correntino comer? Sabemos que hay alimentos que nunca faltan en la heladera de todos los ciudadanos. Mira, hoy por hoy se está cambiando a lo que es cerdo y a lo que es pollo. Pero lo que siempre tiene una persona o debería tener en una heladera es verduras. verduras, por favor, comamos vitaminas, no tanta carne o no tantos hidratos de carbono y que pierdan el miedo a qué gusto va a tener o a qué va a saber si mezclo. Mezclen y les aseguro que su paladar está preparado para maravillarse con lo que es la cocina. También, por supuesto, bajar un poco el consumo de carne y apostar un poco más al pescado, ¿no? Vos sabés que en Casa Herrero, cuchillo de palo. Tenemos una zona, acá atrás nuestro, está el río Paraná, riquísimo en el fruto y pícola y comemos muy poco pescado. Yo tengo en la escuela donde estoy dando clases el desarrollo de platos nuevos y siempre en algunas competencias a las que vamos estamos llevando platos con nuestro surubí, nuestro dorado, el pacú.